PC Master Race hermano, PC Master Race Volvemos con otra recopilación de nuestros famosos mods de PC Y estos están muy interesantes porque nada más vamos a estar hablando de los trajes Y muy buenos trajes Bendito sea hermano que precisamente podemos tener acceso a este tipo de contenido Porque lo único que hacen es enriquecer el juego Exactamente Y bueno, vamos a empezar obviamente con los trajes de Leon Y lamentablemente muchos no se pudieron ver Pero créeme, había mods tan increíbles Por ejemplo, Leon con armadura Entonces nada más pude traer tres porque eran los únicos que por alguna razón se podían ver Y bueno, vamos a empezar con el primero que es el traje de Isaac de Dead Space Que la verdad me sorprende muchísimo el detalle que a veces le colocan a este tipo de modelos Porque lo puedes ver tanto en el remake de Dead Space como acá Se ve muy bien este modelo la verdad La verdad es que sí, en efecto me gustó bastante cuando lo vi Se me hizo bastante interesante Yo la verdad es que yo creo que ya nomás pasan como tal El modelo El modelo yo creo que ya lo debieron haber tenido Y obviamente con esa enorme cantidad de mods Yo imagino que nomás jalaron el modelo y ya se lo colocaron Pero se ve increíble A mí me sorprendió y hablando de increíbles también se ve bastante bien Este que es de Ghost de Dark Water de Call of Duty Del que acabo de salir Por supuesto Y también me gustó muchísimo Hay como cuatro mods de personajes de Call of Duty Pero vi este y dije Ok, este lo tengo que colocar Porque para mí en lo particular es el que más me gustó Se ve increíble Y por supuesto tenemos el mod que ya había mostrado la otra vez Y es acerca de Leon con la chaqueta de Drip Hermano, de Supreme Por supuesto hermano, no puede ser Leon si no tenemos el Drip Ahora pasamos a lo que es Ada Y hay muchos que me parecieron muy interesantes Pero vamos a empezar con el de Ada Hay uno que se llama un vestido rojo corto Que la verdad se ve muy bien A mí particularmente hay diferentes tipos de modelos Uno con dos piezas Uno con el vestido largo Pero a mí me gustó este modelo rojo Se ve bastante coquete hermano En el siguiente y este me encanta Es el vestido rojo clásico Pero del Resident Evil 4 Este me encanta Porque me da una sensación de nostalgia Que cuando ve las cinemáticas No sé, se siente correcto Se siente bien Sí, de hecho eso justamente te iba a decir Yo cuando lo encontré precisamente el traje Dije, ah no mames Como que extraño precisamente ese modelo Ese diseño Ese diseño Dices Hasta incluso te decías Como que sobre todo para aquellos que lo jugaron cuando eran niños Dices, ah, mi infancia Me hace recordar otra vez aquellos momentos de terror Es la nostalgia, ¿verdad? Bueno, la siguiente es el traje de No sé si a Catwoman Pero le ponen catsuit O sea, traje de gato Pero claramente está inspirada en Catwoman Ya sabes, es un traje del arte es completo Pero muy similar al de Catwoman De Batman Arkham Bueno, de la serie de Arkham Ya sabes, con el escote muy largo Yo la vi y dije Se ve muy bien Con Aida Wong Se ve muy bien Otro, el clásico hermano Ya sabes, el traje de Noir Que vinieron desde ¿Cómo se llama? De Resident Evil 2 Es un clásico Yo creo que hasta ahorita lo están colocando en todos lados Porque creo, si no me equivoco También en Vilecha aparecieron Si no me recuerdo Ya a este punto Ya el traje Noir Ya es así como que Casi casi un clásico De los nuevos Resident Evil Obligatorio prácticamente Otro, este no sé a qué haga referencia Pero se llama Aida Constrictor O como que Constrictora Bueno, tiene como una especie de traje Como de látex Como de estado masoquismo Pero la verdad Se ve muy bien El diseño No es drama No, te lo juro Se ve muy bien Falda corta Como que ciertos Ciertos detalles Que no puedo describirte Porque no soy diseñador de modas Pero yo dije Este Está muy bien hermano Yo creo que Constrictora Viene precisamente de las De las boas Constrictoras No lo sé hermano Yo me imagino que Tienen que ver algo así A lo mejor Te aprieta con las piernas Y te ahoga Mientras estás entre En su crotch Y dices Wow, qué buena forma O lo hace con sus manos O con los pies Que cualquiera de las tres formas La verdad es que Uno es feliz muriendo Entre Lo que sea de Aida La verdad no lo sé Pero se ve muy bien La siguiente Este traje de Resident Evil 6 También se ve muy bien Este no lo voy a negar Como que también Me dio una sensación De nostalgia Eso me encantaba De ver Este es de mis trajes favoritos De Aida Y se ve muy bien Otro que se llama El traje de conejo rosa No sé qué te puedo decir A mí solo me sorprende A veces el detalle Que colocan Porque precisamente La cinemática Que yo capturé Incluso cuando va viajando Por el aire Se ve como Los detalles Y los encajes Del trajes del traje Vuelan con el viento A mí me sorprende Que colocan Los que hacemos Para esta clase De diseños Otro Obviamente estamos hablando De lo que es El bikini de cuero Y el bikini regular No sé cuánto No sé cuánto Podamos colocar de este Porque no sabes Monetización Entonces nada más Como que Nada más imagen rápido Con una censura Igual le puedo censurar No hay ningún problema De hecho Gracias a la no actualización De mi programa Puedo censurarlo Y ni siquiera moverlo yo ¿Es en serio? Sí lo hace solito En el programa Entonces podemos incluso Colocarle tu jiggle fixes O corriendo Ah perfecto O que se mueva así Todo su busto Y yo sin problema Lo puedo censurar Excelente Gracias hermano Y este que es mi favorito Y es de Lilith de Diablo El detalle detrás De este mod Es increíble La verdad Quien se haya tomado La molestia De rediseñar el traje De Lilith El modelo entero de Lilith Dentro de Ada La verdad Beso de chef Buenísimo Ahora pasémonos De Ashley Por supuesto Es el de Ashley De To Be Ese tiene que estar hermano En todos lados Ese es clásico Otro por supuesto Esto se llama El Ashley traje táctico Que es básicamente El traje de Death Stranding Pero se ve increíble En las secciones de ¿Cómo se llama? Genial Sí se ve genial Porque está en las secciones De oscuridad Y puedes ver Todos los detalles Que brillan Incluso la madrecita esta Que detecta Ah que genial Sí Esa de ser bien padre Precisamente jugarlo Estaría increíble Que reaccionara A los enemigos Por supuesto Pero qué increíble La verdad es que Este traje Me gustaba mucho Y qué bueno Que se lo dieron a Ashley Sí se ve muy bien Otro Y este me duele Pero es el traje de Lucy De Cyberpunk De Edge Runner Le quedó muy bien Ese está También yo lo jugué Precisamente en Cyberpunk Oh Hicieron el traje de Lucy Qué bueno Que lo están trayendo acá Porque este duele un montón Este me gusta Cada vez que lo ves Cada vez que lo ves dices Ah mi corazón Y ahora de otros Juegos de horror Está el de María De Silent Hill 2 Entonces si les gusta El traje de María O quieren ver Cómo se vería María Pues ahí está Silent Hill 2 Y también está el de Heather De Silent Hill 3 Que es la protagonista Se ve muy bien Dentro de estos juegos Como que encajan Con el sistema de horror O como la ambientación Entonces se ven como que Correctos la verdad Porque creo que se parecen Un poquito A Ashley Y obviamente Las dos güeras Porque creo que las dos Eran güeras Precisamente en los Silent Hill Entonces como que encaja Increíblemente encaja A mí me parece increíble Otro Que sí Este me encanta Y el detalle se ve impresionante Pero es Ashley Con un vestido Del siglo XVIII La verdad Se ve muy bien Y se ve increíble todo Porque incluso Cuando vas caminando Por el castillo Puedes sentirte Como que ubicado Dentro de esa época La verdad No sé si lo has visto Época victoriana Te lo juro Se ve increíble Porque Porque tiene Ashley tiene el cabello Levantado Con un vestido Con físicas La verdad Mis respetos Para el que moldeó Este modelo Prácticamente Y ahora En la siguiente Uno de mis favoritos El traje de Gantz Me encanta Gantz Obvio Está creo que Desde Resident Evil 2 Remake Creo que lo colocaron Yo lo tuve Con Resident Evil 3 Remake Precisamente utilizándolo Con Jill Con Jill Pero si Creo Creo estaba con Resident Evil 2 Desde Resident Evil 2 Remake Y yo creo que también Este casi casi Se ha vuelto un clásico Dentro de los mods Ya lo único que hacen Es reubicarlo O reactualizarlo Pero si De hecho Hasta donde yo recuerdo Ya es otro También de los clásicos Y si no lo han leído Lean Gantz Está chido el manga Y nada más Para finalizar Que me parece sorprendente También este modelo Es el modelo De la bailarina De Atomic Hearts Ya sabes La bailarina Robot sabroso Está increíble Pero se ve muy bien Sí se ve increíble Precisamente cuando yo lo vi Dije A mí me sorprende No sé si los hagan Los saquen directamente De los otros juegos No sé exactamente Que hagan con los modelos Pero este A mí me sorprendió Porque básicamente Es la robot Que a todo el mundo Le encantó Exactamente Se levantaron por ella La verdad es que se ve Muy muy increíble Y bueno ahí está Ya saben Hay muchos otros mods Como por ejemplo Los sabrosos Los de bikini Pero no los vamos a colocar Porque esos Los de bikini Los encuerados Los de super tamaño Los de mini O sea ya está Por ejemplo No sé si todavía Ya llegaron o no Pero estaban los super mamados También Ah sí Entonces hay un montón Pero aquí fue Únicamente trajes Y todos estos trajes Son increíbles Así es Ya otros mods graciosos Haré otro video aparte Pero estos son trajes Que me parecieron increíbles Saben chamacos Si les gustó el video Seguimos en Twitch En Twitter Y todo lo que tenemos que decir Al final Que no sirve para nada Pero tenemos que decirlo Saben chamacos Les estamos mandando Un besote Un abrazote Cuídense muy chamacos Besos a todos Bye